¿Y él quién es? La hermana de la niña de la querida y porque ella... Ok. Miren a la cámara y digan saludos porque nos vamos a traer muchos juguetitos. Miren a la cámara. Besitos. Dale besitos. Miren besitos. Oh, qué lindos. Hola, ¿cómo te llamas, mi amor? Dile, ¿cómo te llamas a la cámara? Cintia. Cintia. Angélica. Angélica. ¿Y tú cómo? Angelina. Angelina. Saludos. Saludos, digan. A los ángeles, los queremos. Oh, that's so cute.